Estas imágenes sobre todo me traen un recuerdo de alegría y sobre todo de victoria. Nosotros al principio de la tanda ya estábamos formados como una familia, como lo que realmente somos y lo que realmente nos hizo dar la victoria. Si nos fijamos no fallamos ni un penalti, vamos todos con la tranquilidad de meterlo. Yo viendo la confianza del equipo me animé a parar el último, el de la muerte súbita, aunque ya había tenido dos opciones de pararlo antes y el tercero fue la vencida. Me quité los guantes porque sabía que lo iba a meter, lo tenía clarísimo y al final un poco, la carrerilla puede ser un poco de risa, pero ya es el tercer penalti que mete con esta carrerilla y yo estaba muy convencido de que lo iba a meter y darle la victoria a mi equipo. Sobre todo mucha felicidad, ya que nadie de aquí se hubiera imaginado que estuviéramos entre los cuatro mejores de España y primeros en Liga. O sea, tú imagínatelo, es un momento muy importante para nosotros y sobre todo como club, que eso significa que algo está haciendo bien. Si ganamos la Copa del Rey, yo ya tengo hablado con algunos jugadores de hacernos un mini tatuaje, pero bueno, eso ya es mirarlo porque es una responsabilidad para toda la vida.